Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es un vídeo de organización, podría decirse, y es de organización de costura. ¿Y por qué os hago este vídeo? Bueno, pues os cuento. Las que ya me sigáis desde hace mucho tiempo, ya sabéis que tengo una habitación donde es como si dijéramos, es mi estudio donde coso, bueno, hago de todo, porque eso es mi oficina, es mi sitio de relax donde me veo series, o sea, es como un cuarto, no sé cómo decirlo, multitarea o multiusos, para que me entendáis. Pero sí que es verdad que la costura no la tengo allí dentro, o sea, lo que es la máquina de coser, que la debería tener, pero ¿sabéis lo que pasa? Que estas cosas, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y cuando monté ese cuarto, pues sí, todo iba a estar allí, todo iba a estar organizado, todo iba... Sí, sí, la teoría es maravillosa la práctica luego ya, eso ya hablamos de otra, de otro tema. El caso es que, que bueno, que cuando ese cuarto está con los bastidores puestos, tengo dos bastidores, con lo cual, pues, está para coser el punto de cruz. Pero no tengo espacio para coser a máquina. Se puede coser en un trocito que queda, pero no me encuentro a gusto, me encuentro como un poco encajonada. Y ya sabéis que estas cosas tienes que estar a gusto. Aparte, soy de las que tengo que ver la mesa limpia, no puedo tener 50.000 cosas por encima de la mesa. Y en esa habitación, pues, que tengo el ordenador, tengo la pantalla, tengo la televisión, con lo cual ya estoy como un poco encajonada. Y dije, me tengo que buscar un sitio para coser. Entonces, lo que he hecho siempre, porque, pues, las pocas veces que me siento a coser, porque este no es mi hobby principal, como si dijéramos, pues, lo que hacía era, cogía la máquina, la tengo guardada en un armario, saca la máquina, llévala a la mesa, colócalo todo en la mesa, ponte los tapetes de corte, porque evidentemente no tengo ni mesa de corte ni nada de todo eso. Tengo los materiales, como os dijéramos, pero me falta el espacio. Entonces, este último mes, sí que es verdad que me ha dado otra vez por la máquina de coser. Y me ha dado más por la costura que por el punto de cruz. En el punto de cruz terminé el vivo Santorini y me intenté relajar un poco para bajar un poco el ritmo y decir, pues, me lo tomo con calma. El caso es que ese tiempo, pues, algo tengo que hacer porque yo no puedo estar parada. El caso, que me enrollo. El caso es que dije, bueno, pues, tengo que hacerme un rincón de costura. Digo, igual me echan de casa ya directamente o me dicen, oye, ¿tú de qué vas? Pero tengo que hacérmelo y tiene que ser fuera de esa habitación porque es que si no, allí me voy a enronar. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues, en el cuarto de estar es un cuarto que es como si dijéramos que lo usamos, pues, tanto para leer como para estar, como para, yo qué sé, pues, tenemos allí un poco de todo. Entonces, es donde suelo coser, donde suelo tener la máquina. Y entonces lo comenté en casa y dije, es que esto de tener que sacar la máquina, ponerla, o sea, montarlo todo, luego desmontarlo, me da tal pereza que terminaba por no coser. Yo no sé, supongo que a más gente le pasa esto. Entonces decidí hacerme un puesto de costura, como si dijéramos. Y todos los cacharros que tengo, porque parece que no tenemos nada, porque yo digo, va, yo no tengo nada, claro, yo no tengo nada en comparación con gente que lleva cosiendo muchísimos años y que hace de todo, que igual hace ropa, que hace, pues eso, ya tienen un sitio específico, una habitación hecha para ellos. Por ejemplo, la madre de mi amiga, pues cuando volaron del nido los pajarillos, que dice ella, pues se hizo uno de los cuartos, se hizo un cuarto de costura. Y tiene un cuarto maravilloso, con armarios, donde tiene sus telas, y tiene todas sus, pues eso, todas las fornituras, porque ya lleva haciendo ropa desde, pues, desde que yo tengo uso de razón, pues creo que la he visto toda la vida cosiendo. Y entonces allí tiene su máquina, tiene... Y eso, a ver, no es lo que yo pretendo, porque evidentemente yo no estoy a su nivel, ni muchísimo menos, pero tener un sitio donde decir, bueno, pues me puedo sentar a coser, aunque sea, yo que sé, media hora o... Pasa un poco como el punto de cruz, tuve que decirlo. Porque el punto de cruz yo, si tengo que empezar a sacar la bolsa, no sé qué, ya te da más pereza. En este caso, pues pasa lo mismo. Si tengo que sacar la máquina, montarlo todo, a lo mejor cuando ya lo he terminado de montar, ya se me han pasado las ganas de coser. Por lo que os digo, porque no... La costura no es mi hobby más fuerte. Pero bueno, el caso es que lo comenté en casa y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Y nada, pues decidí cogerme un carrito que tenía ya, que lo tenía con otras cosas, y dije, bueno, pues reorganizo las cosas y me dedico a este carrito, a lo que sea de costura. Así todo va más fluido. Y entonces aquí me he puesto todo lo que es costura. Aquí no hay nada de punto de cruz. Esto es todo costura. Bueno, una caja abajo, estoy viendo. Entonces os voy a enseñar un poco cómo me lo he puesto. Me he puesto, me he cogido esto de... Estos los compré en Amazon, ¿vale? Salía en un paquete, me parece que eran de cuatro, o no sé cuánto valían, no me acuerdo. Pero bueno, estos cacharros van bastante bien, porque aquí puedes tener... Pues eso, yo allí tengo todos los marcadores. Los marcadores que tengo suelen ser los Pilot Frision estos y aquí tengo un boli, que es normal y corriente, es de un estábilo, que este lo suelo utilizar para el cuaderno, por si apunto a algo o lo que sea. Y luego, pues eso, marcadores de estos de Frision, que además se me gastan enseguida, no me duran nada. Aquí me he puesto, como si dijéramos, herramientas. Pues tengo un punzón, por ejemplo, para hacer los agujeros cuando pones los snaps. Tengo pegamento textil, tengo este aparatito que yo no sabía ni lo que era. Me lo regalaron y no sabía ni lo que era. Y esto es para el margen de costura, para coger el margen de costura. Lo utilizo poco, pero alguna vez sí que lo he utilizado. Hay mucha gente que tiene una regla de costura, que por ejemplo, a lo mejor ellas mismas se lo hacen, por un lado un centímetro y por otro dos centímetros. Y así cuando tenemos que coger un trocito, pues eso va un trocito, un centímetro o dos centímetros, con esa regla nos va muy bien. Y luego, pues tengo el alfiletero, que esto va súper bien. Tengo otro en la máquina, como visteis. Este va muy bien porque es de imán y entonces atrae todos los alfileres. Luego tengo las pinzas, que esto a mí me ha salvado la vida. Las tengo aquí guardadas en una... En una esto, en una... Ya lo diré. En un envase de ensaladilla de congreso. Joder, mercadora. O sea... Tengo este hilo que lo compré hace... No sé, hace un montón de años. Y la verdad que me va muy bien. Es un hilo de algodón. Y compré todo esto y la verdad que a veces me va muy bien para coser. Luego tengo el hilo de hilvanar, que lo tengo, pues eso, por aquí también suelto, porque muchas veces, pues si estás cosiendo algo y quieres hilvanar, pues... Luego tengo la caja de canillas, que tengo esta cajita de canillas. Tengo otra más por ahí guardada, lo que pasa que están con las canillas vacías. Entonces, voy rellenando las canillas. Y, bueno, aquí tengo... Para poner conos, que esto ya lo habréis visto, supongo que lo habréis visto por Aliexpress. Esto es de Aliexpress para los conos. Y esto lo cogí hace un montón de tiempo, porque en la primera máquina que tuve, no sé por qué, el caso es que si ponías los conos estos grandes, pues como que se atascaba el hilo. Y entonces con esto conseguía que no se me atascara. Y luego lo he seguido utilizando. Aquí tengo los hilos. Tengo dos cajitas de hilos. Tengo muy poca cosa, porque yo no soy de coser mucho. Pero vamos, los que voy... Estos, la mitad, son de lo que había en el costurero de mi madre. Tengo que decirlo también, porque yo suelo coser con hilo negro blanco, crudo, y algún color nude, por ahí, que tengo. No tengo más de estos. Y aquí tengo los Mara. No sé si sabéis lo que son los... Los hilos estos... Estos son heredados, eh. Estos no son míos. Estos son heredados. Esto es el Utterman Mara 120, me parece que es. Que este hilo es bastante resistente y está muy bien. A mí me gusta bastante. Desde que los probé, me gustan bastante. Y tengo, pues nada, cuatro, ya veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Que estos son un poquito más caros, las bobinas, pero sí que es verdad que llevan más metros. Estos llevan mil metros. Que para las que cosen mucho, pues van bastante bien. Los conos y esto va bastante bien. ¿Qué más tengo por aquí en la primera bandeja? A ver, que cierre esta, que no se cierra muy bien. Lo voy a dejar todo desorganizado, pero bueno. Esto es mi cuaderno de costura. Este minimalista, este es un cuaderno que me lo regaló una compañera de trabajo a la que le tengo mucho cariño. Y recuerdo que un día, pues no sé, volvíamos a la oficina, no sé por qué era. Había sido un día de esos un poco, de esos que no nos gustan a nadie. Y de camino a la oficina había una librería y tanto a ella como a mí nos apasionaban. Y entonces ella dijo, ay, que voy a entrar a comprar unas cosas para los críos, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, total que entramos y lo vio y me lo regaló. Y pues entonces me puse aquí todo lo de costura. La verdad que me va bastante bien porque me lo dejo aquí y así sí tengo que... Porque aquí me apunto pues las medidas pues para las fundas de las barras, para cuando hago, por ejemplo, lo que tapo, las labores, los marcos, todas las cosas. Después, por los lados, os voy a enseñar, compré de estos ganchitos, que esto es un imán y lleva un gancho y entonces aquí puedes poner reglas, puedes poner estas reglas unheredadas, que son las reglas de costura de toda la vida, de la modista de toda la vida. Aunque ahora yo creo que estas las venden todavía, creo. Y luego tengo por ahí un metro de costurera de toda la vida. Que la verdad que esto lo tengo porque le tengo cariño. Y bueno, ¿qué más? Bueno, aquí, en estos dos, bueno, aquí tengo una regla que esta también la utilizo, es de, no sé si la estáis viendo, sí, es de 50, es muy grande, lo que pasa que a veces cuando tengo que hacer alguna cosa grande, pues aquí está la regla. Aquí me he puesto lo que son todo tijeras, esta es mi tijera de cortar tela, estas tijeras no las toca nadie, evidentemente, estas, en esta casa hay una ley sagrada y es que los cuchillos y las tijeras cuando se utilizan, se utilizan para lo que se utilizan, con esto ¿qué os quiero decir? Pues que cada uno tiene sus herramientas en un sitio y que si otra persona las tiene que utilizar tiene que pedir permiso porque para evitar desgracias. Luego tengo estas tijeras que también me las regalaron, las he utilizado muy poco pero van muy bien y tengo la tijera de toda la vida, esta es la primera tijera que tuve, esta tijera me la regalaron cuando yo debía tener 12 o 13 años y corta como el primer día, esta es de la marca de las palmeras, creo que es la palmeras, no, a ver, Better, Better, es de la marca Better, pero bueno, da igual, la he afilado unas cuantas veces y la verdad que va genial. Luego tengo estas, las ergonómicas, estas que la verdad que van muy bien, las de fiscas, estas van genial porque hay veces que los que tenemos artritis, artrosis y cosas de esas y llevas un rato trabajando con las manos, pues a lo mejor te molestan y el hecho de tener que meter los dedos por aquí pues termina molestándote la mano y con estas pues tienes que hacer menos fuerza y se está mucho mejor con estas. Y luego tengo pues los cuters que tengo y luego tengo aquí esto que me lo regalaron para Navidad un año que esto es un un alfiletero o una muñequera que se lo habréis visto a otras compañeras, seguro, porque la verdad es que es bastante cuando te acostumbras a él porque yo estoy acostumbrada al alfiletero de toda la vida y a veces me cuesta a ver este es como el de imán pero se los llevas aquí yo lo que pasa que no sé qué hago pero los pierdo no sé cómo me muevo el caso es que los pierdo los suelo perder y que me acuerde ponérmelo esa es otra si estoy haciendo algo de ropa sí que me lo es curioso esto si estoy haciendo por ejemplo cogiendo el bajo de un pantalón que se han probado el pantalón y lo estoy cogiendo entonces sí que me acuerdo de ella pero si no no así que bueno aquí tengo estas reglas que bueno me las compré al principio de los principios tengo otras más grandes pero aquí tengo las que más utilizo que son las de a ver a ver si puedo quitarlo esto de aquí no se puede estas de los cuadrados que la verdad que van muy bien para proyectos pequeños van genial estas reglas que son especiales para cortar con cúter que yo soy un poco bestia para cortar con cúter hay alguna raja por aquí ya que soy un poco tengo que afinarme más en una palabra y luego tengo en este segundo en este segundo apartado tengo lo que es un alfiler por ejemplo encima de una caja los prensatelas tengo los prensatelas los tengo en esta cajita porque aquí los tengo todos y tengo prensatelas de bueno de esta máquina de la primera máquina que tuve pues eso prensatelas varios luego que más tengo allí ah tengo otra libreta muy cuque que me regalaron que ya sabéis que a mí en la papelería me encanta y me regalaron este de notas y dije pues este será para costura lo dejé aquí pero todavía no le dije cuando haga proyectos y tal porque aquí está la fecha y puedes apuntarte lo que quieras y aquí está esperando para hacer rellenado a ver qué más hay por aquí aquí hay más pinzas y no sé qué más hay por aquí bueno la plancha tengo esta plancha que ni la he estrenado que es una plancha pequeñita que eso es otra cuando hay que planchar pues ya es otro trasto más que hay que montar tengo esta que me la me la regalaron y no la he utilizado la verdad porque tampoco he hecho proyectos así para estar con la plancha dicen que va muy bien pero yo no la utilizo todavía pero aquí aquí la dejaré porque tengo una una tabla de planchar pequeña también lo que pasa que yo estoy acostumbrada más a la tabla de planchar grande y luego qué más tenemos por aquí pues en la segunda ya lo tengo más hilos pero estos hilos son de de algodón estos son hilos de algodón que había por casa y los he ido guardando porque siempre te pueden hacer papel para hacer alguna cosa y estos son de algodón que hay diferencia entre el poliestro y el algodón ya sabéis y bueno tengo este cono que estos supongo que los habréis visto en alguna tienda en algún bazar y hay cosas de esas y esto pues supongo que son colores que ha ido comprando que iría comprando mi madre para cosas que tendría que ir arreglando porque ya esto de la costura no era mucho lo suyo no le gustaba mucho y los tengo aquí pues eso para irles dando salida y luego qué más tengo por aquí a ver qué más os enseño y bueno pues con esto esto es mi cuarto de costura como si dijéramos es mi mi estación de costura y la verdad que no sabía si me iría bien o no si os digo la verdad porque dije no sé si una cosa así pero sí que me va bien ahí porque además he conseguido que cuando por ejemplo tengo que pues lo típico que ves que se ha soltado un botón que hay que darle una puntada una yo que sea lo que sea que se te ha soltado lo que sea vengo aquí como lo tengo todo aquí en un momento me pongo y lo hago de la otra manera lo iba dejando pues poniendo ya lo haré ya lo haré ya lo haré y nunca lo hacía así que que eso eh os lo cuento por si si os sirve de solución en espacios reducidos ya os digo yo no tengo no tengo el espacio para ponerme me encantaría porque me encanta ver cuartos de costura pero no tengo espacio entonces al no tener espacio pues pues esta es una solución que bueno que puede además aquí parece que no caben cosas pero caben cosas porque os he enseñado ya bastante y eso que yo no lo tengo muy lleno pero he visto algún vídeo por ahí que hay gente que tiene de todo eso entonces que es una buena solución que al tener una cosa de estas no son muy caros este no se valía treinta y tantos euros o algo así en su día que este es que lo he reciclado yo de otra cosa de amontonar cosas en vertical que parece que no pero ayuda bastante y luego el hecho de que lleve ruedas y lo puedas traer y llevar y dejártelo en un sitio y cambiarlo y tal pues a la hora de limpiar no estorba y a la hora de manejarte pues se maneja bastante bien entonces pues eso hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nada que nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.